A partir del próximo 1º de diciembre de 2018, y por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador, los organismos públicos ligados al sector hacendario y financiero tendrán nuevos titulares. Al frente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro estará Abraham Everardo Beladid. Ha ocupado diversos cargos en el Banco de México, y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará Alberto Palma Gómez, es ingeniero bioquímico por el Tecnológico de Monterrey, y maestro en Economía Alimentaria por la Universidad de Cornell. Actualmente es presidente del Consejo de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas, y director ejecutivo del Aspen Institute México. Durante cuatro años fue vocal independiente de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, y presidente del Bankers Trust para México, Colombia y Venezuela. De 1994 a 1999.t Puede interesar, asesinan a hija de diputada de Moreno en Veracruz al Frente de Pronósticos para la Asistencia Pública, y de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, estará Ernesto Prieto Ortega. Durante la Jefatura de Gobierno de López Obrador fue subtesorero de Fiscalización en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal y Director General del Registro Civil. Posteriormente, fue titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio durante la Jefatura de Gobierno de Marcelo Luis Ebrard Casabón. Eugenio Najera Solórzano, será el Director General de Nacional Financiera, NAFIN, así como del Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext. En el sector empresarial ha tenido una larga trayectoria ya que ocupó el puesto de alto ejecutivo y Director General de Empresas Nacionales, Globales, Públicas y Privadas. También funge como consejero de varias instituciones sociales y educativas. ¿Te puede interesar? Se desploman acciones de bancos en BMW tras iniciativa sobre comisiones Galia Borja Gómez será la tesorera de la Federación. Es licenciada en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente ocupa el cargo de Directora General Adjunta de Ingresos en la Tesorería de la Federación. Durante seis años fue responsable de diversos cargos financieros en la Secretaría de Finanzas del entonces gobierno del Distrito Federal. En la Dirección General de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero estará Javier Delgado Mendoza. También estará al frente de Agroacemex, del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, del Fideicomiso de Riesgo Compartido y del Sistema Nacional de Garantías. Cuenta con más de 40 años de experiencia en el área de financiamiento rural ya que ha ocupado cargos en los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura del Banco de México, y en el Fondo de Capitalización e Inversión para el Sector Rural de Nacional Financiera. En el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, así como de la Sociedad Hipotecaria Federal, estará Jorge Mendoza Sánchez. Actualmente es Director Corporativo de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, es licenciado en Finanzas por la Universidad de Texas en Austin, y maestro en Administración por la Universidad de Harvard. El sector público ha también laborado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Director General Adjunto en la Unidad de Crédito Público, y Director General Adjunto de Asuntos Internacionales. En el privado trabajo en Barclays Capital y en Credit Suisse. ¿Te puede interesar? Busca Morena en el Senado que bancos no cobren comisiones en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. Estará Oscar Rosado Jiménez, es licenciado en Administración por la Universidad Lasalle. Durante la jefatura de Andrés Manuel López Obrador, y Alejandro Encinas fue tesorero del entonces gobierno del Distrito Federal. En la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, estará Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez, actualmente es Director General Adjunto de Finanzas, Operaciones y Sistemas en la Financiera Nacional de Desarrollo. Ha tenido diversos puestos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde su último cargo fue el de titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de 2006 a 2012. Tras estos nombramientos, la Asociación de Bancos de México, ABN, declaró, mediante un comunicado, que estará abierta la coordinación y diálogo con los nuevos titulares de organismos supervisores, reguladores y de banca de desarrollo. Asimismo, confirma su disposición a mantener una relación respetuosa y basada en la norma. La ABN destaca que las instituciones bancarias, la coordinación con los supervisores, reguladores y banca de desarrollo, son fundamentales para dar continuidad a las tareas del sector y la estabilidad. ¡Suscríbete al canal!